Hola a todos, todos conocemos la sensación de encontrarnos con algo inesperado y quedar encantados por ello. Es una sensación con la que los arqueólogos y paleontólogos están íntimamente familiarizados, pero no es necesario trabajar en ninguno de esos campos especializados para experimentar esa sensación. Se hacen descubrimientos asombrosos todos los días en todo el mundo y a veces ocurren completamente por accidente. Ponte cómodo y te contaremos las historias de algunos de los hallazgos más asombrosos de todos los tiempos. Adelante. Flotadores de pesca de vidrio A pesar de lo que las imágenes de este increíble hallazgo puedan parecer, no son el resultado de alguien soplando bolas de vidrio y dejándolas en las costas de Oregón en los Estados Unidos. Estos son flotadores de pesca de vidrio y han llegado a la costa estadounidense desde lugares tan lejanos como Japón e incluso Noruega. Aunque ya no se utilizan generalmente en la industria pesquera, solían ser de uso común en aquellas partes del mundo donde se empleaban para mantener las redes de pesca a flote. Como el vidrio no es biodegradable, teóricamente pueden permanecer en el mar para siempre, por lo que seguirán apareciendo en lugares como Lincoln City en Oregón durante muchos años más. Se cree que los primeros flotadores de vidrio fueron hechos en 1842 por una empresa con sede en Noruega. Reemplazaron modelos anteriores hechos de corcho o madera blanda. La idea se extendió a Japón en 1910 y se fabricaron millones de ellos antes de que la industria comenzara a cambiar a reemplazos de plástico y aluminio en los años 1970. Desde entonces, la mayoría de los flotadores de vidrio han quedado atrapados en corrientes circulares en el Pacífico, pero ocasionalmente llegan a lugares como Taiwán, Polinesia, el Caribe y, por supuesto, Estados Unidos y Canadá. Descubrimiento de abejas Tal vez estés familiarizado con la frase, salva a las abejas, salva al mundo. Es un recordatorio de que la mayoría de las poblaciones de abejas están en declive, lo cual es una terrible noticia para el medio ambiente porque las abejas son responsables de alrededor del 80% de toda la polinización en todo el planeta. Con eso en mente, es muy buena noticia que una nueva especie de abeja salvaje fue descubierta en Israel justo al comienzo de 2021. Esta nueva especie se llama Laceoglossum dorchini y, hasta donde sabemos en este momento, es exclusiva de las llanuras costeras centrales de Israel. Pertenece a la familia Alictidae de las abejas, también conocidas como abejas del sudor. El diminuto insecto mide apenas un cuarto de centímetro de largo desde la nariz hasta la cola. Los expertos aún no están seguros de cómo llegaron a la zona, pero sospechan que su presencia podría estar relacionada con el hecho de que se plantó una colección de eucaliptos no nativos en la región en los años 1960. Eso implica que las abejas vinieron de otro lugar, por lo que ahora necesitamos intentar encontrarlas en su entorno nativo, para poder entenderlas mejor. Fósil de dinosaurio A finales de 2013, un equipo de mantenimiento fue enviado a examinar un oleoducto cerca de Alberta en Canadá. Eso implicó excavar el área alrededor del oleoducto para observar más de cerca, y cuando lo hicieron, descubrieron este enorme fósil de dinosaurio de 10 metros de largo en el borde del río Spirit. A pesar de su tamaño colosal, el fósil es solo una parte del dinosaurio completo, y no es una parte lo suficientemente grande como para identificarlo. Paleontólogos y expertos creen que es algún tipo de hadrosaurio, y que podría haber sido un dinosaurio con pico de pato. Pero al menos parte de sus restos podrían estar incrustados en una colina, y sería difícil extraerlos. Si esta criatura gigante era un hadrosaurio, no habría representado una gran amenaza para los animales a su alrededor, a pesar de sus proporciones gigantescas. Los hadrosaurios eran criaturas de movimiento lento que comían principalmente vegetales y hierba. La criatura en la tierra hoy en día que más se les parece es la vaca. Descubrimientos como este son relativamente comunes. Cuando las empresas excavan nuevos oleoductos o reemplazan los antiguos, a menudo pueden detener los proyectos durante semanas o meses, mientras los expertos tienen que ser traídos. Pintura de 45.500 años de antigüedad. Los seres humanos han estado pintando las cosas que ven, desde que descubrieron cómo hacer marcas permanentes en las rocas a su alrededor. Empezaron con líneas, puntos y remolinos, y progresaron desde allí. Se cree que la obra de arte figurativa más antigua del mundo se encuentra en una cueva en la isla indonesia de Sulawesi. Es una representación de un jabalí salvaje, y tiene aproximadamente 45.500 años de antigüedad. Fue encontrada en enero de 2021, mientras los arqueólogos continuaban explorando un valle cárstico de piedra caliza, que de alguna manera no había sido cartografiado hasta 2017, a pesar de estar muy cerca de la ciudad más grande de la isla. Cuando el arqueólogo Adam Broom y su equipo ingresaron a las cuevas de la región, sus guías locales les informaron que eran los primeros no nativos en poner un pie en ellas. La existencia de esta pintura, más otras dos más pequeñas cerca de ella en la cueva, desafía la idea de que el arte rupestre comenzó con los humanos que vivían en Europa durante la Edad de Hielo. Ahora parece más probable que la práctica comenzara en Asia o África, o quizás incluso aquí, en esta cueva indonesia. Misterios del Monte Bolchevique Nuestro próximo hallazgo increíble es, o un fraude muy elaborado, o una indicación de que los nazis estaban haciendo algo muy extraño, relacionado con experimentos científicos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una colección de cráneos de aspecto inhumano que se encontraron cerca de lo que se describió como un maletín nazi en una cueva en el Monte Bolchevique en Rusia, en 2016. El maletín contenía un mapa de la región de Andiján, completamente coloreado y fechado en 1941, y el exterior del maletín estaba estampado con un símbolo de una organización secreta operada por Heinrich Himmler, y encargada de encontrar pruebas de que el mundo fue una vez dominado por los Arios. La división secreta de Himmler rápidamente se ramificó en experimentos, investigación paranormal, pseudociencia y ocultismo. ¿Están estos cráneos de alguna manera conectados con quien dejó ese maletín atrás? ¿Y de qué tipo de criatura provienen? ¿Son, como algunas personas creen, los cráneos de alienígenas? Vladimir Melikov, el científico y arqueólogo responsable de su descubrimiento, se niega a entregarlos a una tercera parte para pruebas porque no confía en que no desaparezcan. Así que nos falta la evidencia necesaria para decirlo con certeza. Misteriosa bola espacial Los periódicos australianos informaron en marzo de 2008 que un agricultor en el suroeste de Queensland se despertó una mañana y encontró una bola espacial en su tierra. Si te preguntas qué es una bola espacial, no estás solo. La gente no estaba segura entonces y todavía no está segura más de una década después. James, un hombre que posee una granja en Charleville, dice que encontró este extraño objeto sentado en un pequeño cráter mientras salía a alimentar su ganado. Es difícil describir el artefacto de otra manera que no sea decir que es una especie de bola vagamente parecida hecha de un enredo de metal retorcido. Y James está seguro de que ha caído de un cohete espacial, del tipo que se usa para lanzar satélites de comunicación. La bola es hueca y el revestimiento exterior está hecho de un material que se siente como fibra de carbono. James contactó a la NASA para ver si podría haber venido de uno de sus cohetes, pero no recibió respuesta. La basura espacial parece ser la explicación más probable, aunque... Los objetos caen del espacio de vuelta a la Tierra con bastante regularidad, pero la mayoría de ellos aterrizan en el mar. James debería considerarse afortunado de que su bola espacial no aterrizara en su casa o en su cabeza. Estrellas en la Vía Láctea Todos nuestros descubrimientos hasta ahora han tenido lugar en la Tierra, así que echemos un vistazo a uno con implicaciones galácticas. En enero de 2021, los astrónomos anunciaron que habían identificado un grupo lineal de más de 500 estrellas en nuestra galaxia nativa de la Vía Láctea, que podrían considerarse una familia. Usaron el término porque todas parecen haberse formado prácticamente al mismo tiempo como parte de una corriente de materia estelar, un fenómeno nunca antes estudiado con tanto detalle. Se cree que existen más de 8000 sistemas estelares en nuestra galaxia, aunque no se conoce ningún otro tan largo como este. Además de haber nacido al mismo tiempo, quizás incluso en el mismo momento, todas se están moviendo en la misma dirección a través del universo, a la misma velocidad y giran a la misma taza. El grupo ha sido nombrado Theia 456, en honor a la diosa griega de la luz. Medido de un extremo al otro, se extiende a lo largo de 570 años luz y probablemente se formó hace 100 millones de años. En términos astronómicos, eso sigue siendo bastante joven. Fósil de pez de 90 millones de años Aunque saber una o dos cosas sobre arqueología o paleontología es útil cuando se trata de hacer descubrimientos significativos, no es necesario. Todo lo que necesitas es un ojo agudo y una mente inquisitiva. Así fue como un turista de 10 años encontró este fósil de pez de 90 millones de años en un monasterio colombiano a principios de 2018. Había estado escondido a plena vista todo el tiempo, pero nadie pensó en cuestionarlo hasta que el joven visitante comenzó a hacer preguntas. Tomó fotos del fósil y las mostró al personal de un museo cercano. A su vez, contactaron a la Universidad de Alberta en Canadá para una opinión experta. Y la universidad consideró que las fotos eran lo suficientemente interesantes como para enviar a alguien hasta Colombia para ver el fósil con sus propios ojos. El viaje valió la pena. Ahora se cree que este es el fósil de pez más antiguo de Sudamérica. Los expertos dicen que este pez, que ha sido nombrado Candelarhinchus padillai, no tiene parientes vivos pero podría compararse más estrechamente con una barracuda. Cuando estaba vivo, la mayor parte del norte de los Andes estaba bajo el agua. La pepita de oro más grande Saludamos el esfuerzo de la persona responsable de nuestro próximo descubrimiento. Es la pepita de oro más grande jamás encontrada en las islas británicas. Y para encontrarla, un cazador de tesoros tuvo que tumbarse boca abajo en un río, usando un traje seco y un snorkel durante varias horas, peinando manualmente el lecho del río debajo de él. No debe haber sido un trabajo cómodo ni agradable, pero este hermoso trozo de oro de 22 kilates que pesa 120 gramos es una recompensa más que adecuada por sus esfuerzos. En su forma bruta, valía un poco más de 100 mil dólares. Es tan bruto como parece, sin embargo, la pepita muestra un signo revelador de haber sido manipulada, o quizás atacada en el pasado distante. Hay un agujero en su centro, y los expertos no creen que haya llegado allí por ningún proceso natural. Es más parecido al tipo de agujero que haría un agricultor de la edad de hielo, usando un pico de asta. El daño resultante fue suficiente para partir la pepita por la mitad, pero se puede volver a unir de manera tan limpia y ajustada como las piezas de un rompecabezas. Ahora pertenece a la corona, aunque el intrépido rastreador de ríos ha recibido una tarifa por ella. La palabra metrópolis ha llegado a significar gran ciudad, pero también es un lugar real. Metrópolis fue una vez una poderosa ciudad en el mundo antiguo, y sus restos se pueden encontrar en Turquía. Sabemos que una vez fue uno de los mayores centros económicos del planeta durante su apogeo, y a principios de 2021, también sabemos que fue un lugar pionero en lo que respecta a la ingeniería hidráulica y el reciclaje del agua de lluvia. Eso se debe a que se han identificado cuatro cisternas de agua recién descubiertas dentro de las ruinas. Es probable que las cisternas se construyeran durante el período tardío de la ciudad romana, hace aproximadamente 1.500 años. Entre ellas, habrían contenido 600 toneladas de agua, por lo que podrían haber proporcionado fácilmente las necesidades diarias de todos los residentes de la ciudad, junto con sus requerimientos agrícolas necesarios. También habrían hidratado todo el asentamiento cerca de la acrópolis y proporcionado agua para la casa de baños. No es sin razón que cualquier ciudad moderna considerada moderna y de alta tecnología se describa como una metrópolis. Es porque la primera ciudad en llevar ese nombre estaba muy adelantada a su tiempo. Chocolates de 120 años El archivo de la Biblioteca Nacional de Australia es enorme, y ni siquiera las personas a cargo de la instalación saben lo que hay allí. Por eso necesitan la asistencia de investigadores para ayudarles a catalogar sus archivos, y ocasionalmente esos investigadores se encuentran con algo inesperado. Vimos que eso sucedió en diciembre de 2020, cuando un estudiante investigador se encontró con una caja de bocadillos potencialmente sabrosos. Estos chocolates tienen 120 años, y una vez pertenecieron al célebre poeta australiano Andrew Burton Banjo-Patterson. La tapa de la lata presenta una imagen de la reina Victoria de Gran Bretaña, y nos da una fecha y un origen para los chocolates en Sudáfrica en 1900. En un breve mensaje, la reina desea al portador de la lata un feliz año nuevo. Cajas como esta fueron enviadas a las tropas británicas que luchaban en la Guerra de los Boeres como una forma de aumentar la moral. Como Banjo no era británico y no luchó en la guerra, probablemente le regalaron la caja o la intercambió con alguien que estuvo allí. Los chocolates, hechos por el maestro chocolatero británico Cadbury, todavía están en su envoltorio original de papel de aluminio, y por lo tanto, teóricamente todavía se pueden comer. No estamos convencidos de que sea una buena idea intentarlo. Artefacto peruano antiguo Hace aproximadamente 2.000 años, la costa norte de Perú estaba habitada por la civilización Moche. Crearon pirámides de adobe e hicieron hermosas joyas y herramientas de metal, demostrando una habilidad con la soldadura y el dorado que no se volvería común en el resto del mundo durante varios siglos. También hicieron este extraño escudo de plumas, que desafía toda explicación. Los arqueólogos que encontraron el escudo dentro de un templo en Pachamama creen que tiene alrededor de 1.300 años. Los Moche no tenían lenguaje escrito, pero dejaron murales y pinturas detalladas que han ayudado a los historiadores a entender un poco mejor sus costumbres. Los escudos de plumas no aparecen en ninguna de esas ilustraciones, lo que hace de este descubrimiento algo enigmático. La base del artefacto está hecha de cestería tejida, con la superficie hecha de dos textiles de diferentes colores, sobre los cuales existían círculos concéntricos de plumas amarillas. El escudo habría sido inútil en combate, por razones obvias, por lo que debe haber tenido algún tipo de propósito ritual o ceremonial. Desearíamos saber cuál era. Parece haber sido enterrado deliberadamente boca abajo en los cimientos del templo, por lo que tal vez sea una defensa simbólica de algún tipo. Objeto volador En el corazón helado de los bosques de Siberia, en 1952, un grupo de oficiales militares de la antigua Unión Soviética hizo un descubrimiento que cambiaría la historia. El objeto volador no identificado, conocido como Kuznetsov I, nombrado en honor al pueblo cercano, este ovni era diferente a cualquier cosa vista antes. Todo comenzó cuando los residentes informaron luces extrañas en el cielo nocturno y un fuerte estruendo, seguido de un temblor de tierra. Intrigados y preocupados, los militares fueron enviados a investigar. Lo que encontraron fue un disco metálico gigantesco parcialmente enterrado en la nieve, con una superficie lisa y sin juntas visibles. Los oficiales, dirigidos por el mayor Sergei Ivanov, inmediatamente aislaron el área y comenzaron a analizar el objeto. Sus pesadas vestimentas contrastaban con la misteriosa tecnología que tenían delante. El disco, de unos 20 metros de diámetro, mostraba señales de un material desconocido increíblemente resistente y ligero al mismo tiempo. A lo largo de los meses siguientes, se trajeron científicos e ingenieros de todo el país para estudiar el Kuznetsov I. A pesar de los intentos de mantener el incidente en secreto, los rumores comenzaron a esparcirse, creando un misterio que ha persistido durante décadas. Hasta hoy, el Kuznetsov I sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ufología mundial, despertando la imaginación de curiosos e investigadores que intentan desentrañar los secretos de aquel invierno en la remota Siberia. Nos encantaría conocer su opinión sobre este misterioso tema, así que háganosla llegar en los comentarios. Tumba de ladrillos de 1.400 años Nos dirigimos a Vietnam, donde una tumba de ladrillos de 1.400 años fue descubierta en la provincia de Ha Jing del país en marzo de 2022. Las tumbas antiguas no son exactamente descubrimientos raros en Vietnam, pero las tumbas construidas de esta manera son casi inauditas. Tiene forma de arco y está construida con ladrillos cosidos de varios tamaños, y fue descubierta por accidente, mientras los trabajadores excavaban un sitio de construcción de irrigación. Arqueólogos profesionales fueron llamados al lugar del descubrimiento, y pudieron confirmar rápidamente que esta es una tumba antigua Han, probablemente construida durante la era de la dinastía china Sui Tang. Otra tumba inusual, que tomó la forma de un barco, fue encontrada muy cerca de este lugar en 1996. Esa también fue una sepultura única. La falta de tumbas similares en la región es un recordatorio de que los vietnamitas modernos saben casi nada sobre las tradiciones de entierro antiguas vietnamitas, y que hay mucho más investigación por hacer en este frente. En cuanto a esta tumba, sabemos que fue construida para un solo ocupante, pero probablemente nunca sabremos la identidad del ocupante. Después de tantos años en el suelo, lamentablemente no queda nada de ellos. Entierro del corazón Hubo un tiempo en el que era costumbre en algunas partes del mundo remover el corazón humano del cuerpo después de la muerte y enterrarlo por separado. Estos entierros de corazón independientes eran conocidos como cardiotafos. En 2014, se encontró un cardiotafo en Flairs en Normandía, en Francia, y fue llevado para una autopsia. El sitio del descubrimiento era una vez una iglesia parroquial con un cementerio, y el entierro del corazón estaba dentro de una de dos bóvedas de mampostería. No se conocen las identidades de las personas enterradas en las bóvedas, pero se cree que fueron sepultadas durante el siglo XVII. En Francia, los entierros de corazón generalmente estaban reservados para la élite social, así que quienes fueran estas personas probablemente eran un gran asunto. El corazón dentro de la caja con forma de corazón todavía estaba intacto, habiendo sido protegido por una extraña sustancia marrón granulada con un olor a menta. El órgano momificado todavía contiene arterias, ventrículos y cámaras ventriculares. En resumen, alguien se esforzó mucho más en preservar este corazón que lo que hicieron con los restos humanos en la bóveda, que eran esqueléticos cuando fueron descubiertos. Tumba de la Reina Moche Hace aproximadamente 1200 años, el pueblo Moche del Perú dio sepultura con gran reverencia y ceremonia a una mujer muy prominente de su sociedad. En 2013, su tumba fue redescubierta por arqueólogos modernos en la región de San José de Moro del país, no muy lejos del río Jequetepeque. El descubrimiento ha cambiado la manera en que los historiadores peruanos piensan sobre los roles que desempeñaban las mujeres en la sociedad Moche durante el siglo VIII. No saben el nombre de la mujer, pero piensan que fue o una sacerdotisa o una reina, y no descartan la posibilidad de que pudiera haber sido ambas. Cuando fue sepultada, estaba enterrada dentro de una cámara en la cual las paredes estaban pintadas de rojo, y se colocaron vasijas cerámicas ceremoniales especiales dentro de nichos en las paredes. Los cuerpos de sus asistentes femeninas fueron enterrados con ella, junto con cinco niños. De manera espeluznante, es muy probable que las asistentes y los niños fueran sacrificados como parte del entierro. Esta es la octava mujer de alto estatus que se descubre enterrada en San José de Moro desde que comenzaron las excavaciones allí en 1991, indicando que las líderes femeninas o altas sacerdotisas no eran anomalías entre los Moche. Tratamiento egipcio Los antiguos egipcios fueron pioneros médicos. Además de sus avanzados procesos de momificación, también eran capaces de realizar cirugía cerebral. Eso no se puede decir de la mayoría de las civilizaciones en el mundo antiguo. A mediados de 2020, descubrimos que también podemos añadir ginecología a su lista de habilidades. Esto se produce después de que los científicos identificaron señales de tratamiento ginecológico en una momia del Reino Medio, que fue encontrada en un pozo de entierro en Cubet el Hawa, en Aswan, en 2017. Durante las pruebas, los expertos pudieron confirmar que falleció hace aproximadamente 3.900 años. Un examen osteológico de su cuerpo identificó una pelvis fracturada, una lesión que probablemente fue lo suficientemente grave como para causarle esterilidad. A partir de los libros de texto médicos de esta época, sabemos que las fumigaciones se consideraban el mejor tratamiento para la esterilidad y problemas ginecológicos en aquel tiempo. Cuando fue encontrada, había una copa de beber entre sus piernas. El análisis de la copa reveló que contenía los restos quemados de un material orgánico conocido por haber sido utilizado en el proceso de fumigación. Parece que los médicos todavía intentaban tratar su esterilidad y muerte, quizás para que pudiera tener hijos en la otra vida. Máquina de escribir antigua Una operación de limpieza en el mar Báltico, en 2019, arrojó algunos resultados inesperados con el descubrimiento de una máquina de cifrado enigma de la Segunda Guerra Mundial. Los buzos responsables del descubrimiento estaban retirando redes de pesca abandonadas que representaban un peligro para la vida marina en la bahía de Gelting, en Alemania, cuando se encontraron con el raro artefacto. Inicialmente pensaron que era solo una vieja máquina de escribir oxidada, hasta que alguien con mejor conocimiento la examinó. La máquina estaba en muy malas condiciones cuando fue llevada a la superficie, pero los expertos aún creen que pueden restaurarla lo suficiente para que pueda ser exhibida en un museo. Es probable que el dispositivo fuera arrojado por la borda desde un buque de guerra alemán durante los últimos días de la guerra. Los alemanes todavía hacían esfuerzos extraordinarios para evitar que las máquinas enigma cayeran en manos aliadas, incluso en esa etapa, porque no sabían que el matemático británico Alan Turing ya había descifrado el código en 1941. Desde ese momento, los aliados conocían los movimientos más significativos de los alemanes con anticipación, y la marea de la guerra cambió. El tesoro de Galloway En 2014, la colección de tesoros de la época vikinga más grande jamás encontrada en el Reino Unido fue descubierta por casualidad en Galloway, en Escocia. Ahora es conocida como el tesoro de Galloway. No todos los valiosos artefactos que componían el tesoro lucían su mejor aspecto cuando fueron sacados de la tierra después de un entierro tan largo, por lo que limpiarlos ha sido un proceso largo, lento y delicado. En diciembre de 2020, vimos uno de los resultados más espectaculares de ese proceso. Es esta hermosa cruz de plata anglosajona, que ahora luce tan impresionante como el día en que fue hecha hace mil años. Basándose en la calidad de la pieza, los arqueólogos creen que fue hecha para un clérigo de muy alto rango o un miembro de una familia real. La transformación es increíble cuando se considera el objeto cubierto de óxido naranja desgastado que era cuando salió de la tierra. Los símbolos en los cuatro brazos, que representan a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ni siquiera eran visibles en ese entonces. Fue un detalle que el equipo de restauración se alegró de encontrar cuando trabajaron en la pieza. Bueno, tendremos que esperar y ver cómo lucen el resto cuando sean limpiados antes de poder decirlo con seguridad. Carro de la Edad de Hierro En 2021, un fragmento de un carro de la Edad de Hierro fue encontrado en Eastbridge, en Suffolk, en Inglaterra, durante el trabajo de preparación para el proyecto de la Estación de Energía Nuclear, Syswell. El hallazgo se considera tan significativo que no se informó sobre él hasta enero de 2023. El fragmento del carro es parte de un eje de madera y es excepcionalmente raro. Los científicos han analizado el artefacto y determinaron que está hecho de madera de avellano y tiene al menos 2.100 años de antigüedad. Podría estar más cerca de los 2.500. El eje fue encontrado dentro de una fosa que los expertos creen que fue excavada como un abrevadero para el ganado. No terminó allí por accidente. La madera ha sido rota y quemada y se encontró rodeada de otros pedazos de madera carbonizada que podrían haber venido del mismo carro. A pesar del acto deliberado de destrucción, la mayor parte del husillo para el cubo de la rueda sobrevive, al igual que parte del lecho del eje. Más que ser parte de un ritual, es posible que la madera se reutilizara en un intento de evitar que el abrevadero se colapsara en el suelo arenoso. Esta es una mirada muy rara y muy preciosa a la tecnología británica de la Edad de Hierro. Textos de execración En una vena similar pero diferente a las tabletas de maldición de Bad, veamos algunos textos de execración. Estos antiguos artefactos a veces también se conocen como listas de proscripción y provienen del antiguo Egipto. En términos básicos, son listas de los enemigos del faraón actual, incluyendo no solo a enemigos oficiales del estado, sino también a personas y lugares considerados problemáticos. Parece que la práctica normal era hacer un cuenco, un bloque de piedra o arcilla, o incluso una estatuilla de un extranjero encadenado, escribir estas listas en las superficies de los objetos y luego destruirlos simbólica y ritualmente. Este era un proceso ceremonial y se creía que tenía cualidades sobrenaturales. Al destruir los objetos, las personas que participaban en las ceremonias creían que tendrían un efecto directo sobre las personas nombradas en los textos. Después del acto, los pedazos rotos de los artefactos serían colocados en o cerca de tumbas u otros sitios rituales, donde a menudo son encontrados por arqueólogos. La práctica comenzó durante la época del Reino Antiguo, hace 4.500 años, y continuó por más de 1.000 años en la era del Nuevo Reino. Cerro de los Santos Cerro de los Santos fue construido en Albacete, en España, hace aproximadamente 2.400 años. A los romanos les encantaba este santuario religioso y lo utilizaron ampliamente, pero no fueron ellos quienes lo construyeron. Los orígenes de Cerro de los Santos están envueltos en misterio porque fue derribado y reconstruido tantas veces que muy pocas de las estructuras originales aún existen, y una excavación arqueológica mal ejecutada en el siglo XIX hizo más daño al sitio que beneficio. Los registros de esa excavación sugieren que la mayor parte del templo aún estaba en pie en ese momento, pero hoy solo queda el contorno del templo. El sitio es especialmente conocido por sus esculturas votivas inusualmente detalladas, de las cuales se han recuperado más de 300. Igualmente inusual es el hecho de que la mayoría de las esculturas son de mujeres. La más famosa de ellas es la Dama del Cerro de los Santos, considerada un tesoro nacional español. El diseño del santuario original es inconsistente con el estilo habitual de un santuario ibérico, lo que hace más difícil decir quién lo construyó. Quizás nunca lo sepamos. Estela de Bagniolo Han pasado 60 años desde el descubrimiento de la primera estela de Bagniolo, y todavía no entendemos realmente su significado. El bloque de piedra fue encontrado en Ceresolo Bagniolo, en Brescia, en Italia, en 1963, al pie del Mont Mignone, a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Hay representaciones de 14 objetos diferentes en la superficie de la piedra, todos los cuales fueron martillados en ella. No todos los símbolos o elementos pueden ser identificados, pero es fácil ver el sol, varios puñales al estilo de Remedello, un íbice y un hacha. Nueve años después del descubrimiento de la primera estela, Bagniolo II fue encontrada muy cerca del sitio del descubrimiento original. Hay 16 objetos grabados en la segunda estela, y son un poco más elaborados. Aparecen los mismos puñales y hachas, pero también hay una figura humana con un arado, un perro, dos bueyes y elementos que han sido interpretados como collares y colgantes. El estilo del arte lleva a los historiadores a creer que fue creado durante la era calcolítica italiana, hace alrededor de 5.000 años, y puede haber sido hecho por personas que vivieron en la península antes de la llegada de los indoeuropeos. Cofre de Ágata de Oviedo El cofre de Ágata de Oviedo es exactamente lo que suena, pero es un artefacto tan hermoso que merece una descripción más detallada que eso. Este exquisitamente decorado cofre fue dado por el rey Fruela II de Asturias a la Catedral de San Salvador en Oviedo en España, durante su reinado en el siglo X. Se considera la obra maestra definitiva de la orfebrería asturiana del siglo X y actualmente se encuentra en la Cámara Santa dentro de la Catedral. La madera de la caja es de peral europeo, tallada y formada para que el cofre tome la forma de una pirámide corta. Láminas de oro han sido colocadas sobre la madera, creando arcos dentro de los cuales se han montado 99 secciones planas de ágata veteada. La pieza entera está terminada con coral y piedras preciosas, con una placa de cruz de oro en la parte superior rodeada por tres grandes gemas. Encantadoramente, el rey agregó una inscripción en la base del cofre en ese momento. Dice, hasta aquí, la advertencia ha sido atendida y no ha sido necesario el trueno. Inscripción de Ram Kam Haeng Volvemos a las inscripciones ahora. Específicamente, estamos hablando de la inscripción de Ram Kam Haeng. Esta estela lleva inscripciones que se creen son los ejemplos más antiguos conocidos del guión tailandés, que data de 1292. Es una larga inscripción y ofrece una descripción del reino de Sukhothai, durante el reinado del rey Ram Kam Haeng, de ahí el nombre del artefacto. La inscripción se atribuye al rey, pero obviamente él no la habrá inscrito con su propia mano. Es gracias a la existencia de esta estela que Sukhothai ha llegado a ser considerado como el primer verdadero reino tailandés. Hubo un periodo entre los años 80 y 90, cuando algunos académicos intentaron desacreditar la estela de Ram Kam Haeng como una falsificación, pero la mayoría de los académicos e historiadores ahora la reconocen como genuina. En consecuencia, la UNESCO la listó en el Registro de la Memoria del Mundo en 2003. El texto pinta a Sukhothai como una tierra de abundancia, gobernada por un rey amable y benevolente. Dado que el texto casi seguramente fue dictado por el mismo rey, aunque probablemente deberíamos tomar eso con un grano de sal. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.